Bueno, llegamos a la cuarta conexión muy interesante que estaremos también conociendo parte de la vida de la ex Miss El Salvador 2009. Mayen, bienvenida a las cámaras de OITV, contame cuáles son tus proyectos de vida hoy por hoy y disculpando ahí, quedando un poquito ronco por la gripe. No se preocupe, gracias por la invitación nuevamente, feliz de poder estar formando parte de su programa. Déjeme contarle que ahorita después de entregar mi corona, pocos meses de haberla entregado, ya estoy de regreso en la universidad, inclusive cuando estaba en el concurso regresé a la universidad para incorporarme nuevamente en los estudios. También estoy formando parte de un proyecto que se llama Glow Team, que es para niñas de 13 a 18 años que pueden desenvolverse, que se le dan clases de etiqueta, clases de modelaje, cultura general, algo súper personalizado con maestras de primera categoría y estoy feliz de poder estar en ese proyecto y primero Dios que vengan nuevos proyectos a mi vida. A ver, contame un poquito cuál es la materia que tú estás dando y cuáles son las expectativas que tú esperas siempre de tus alumnos. Yo estoy impartiendo la clase de modelaje y es una clase que me encanta porque siento que puedo interactuar de frente con las niñas, saber decirles la postura que ellas tienen que guardar, la forma en la que se tienen que parar, la actitud que tienen que demostrar frente a una cámara, frente a una pasarela, porque uno nunca sabe, no solamente en pasarela, sino de que también en la vida cotidiana, ellas tienen que saber cómo entrar a un lugar y entrar con actitud. Mira, eso de cómo entrar a un lugar también creo que se aplica para personalidades públicas. ¿Cómo es ese carisma que mucha gente, bueno, ah, es que él irradia porque es una figura pública de gobierno? ¿Cómo tiene que ser realmente el, bueno, pongamos un ejemplo, cómo se deberían dirigir las personalidades públicas que están trabajando en el gobierno? Porque por veces cometemos como muchas infracciones o errores por ignorancia. Lo que tienen que hacer es pararse en un lugar, demostrar realmente quién uno es sin tratar de aparentar otra cosa y al mismo tiempo demostrar la sencillez, porque para mí es algo esencial. La sencillez y la humildad en un lugar, eso le puede abrir muchas puertas, inclusive una sonrisa, una sonrisa nunca está en el cielo. Al contrario, soy de las personas que piensan que toda la vida tiene que andar sonriendo porque eso inclusive es saludable para las personas. Así que es algo que les digo, que cualquier lugar que ustedes entren, entren con la actitud, entren creyendo que ustedes son personas súper importantes y que al mismo tiempo tienen valores, tienen sentimientos y tienen mucha sensibilidad. Bueno, ya conociendo un poquito más en materia de tu persona, qué estás estudiando, recordarnos, en qué ciclo vas y qué planes vienen para ti. Bueno, estuve en la Universidad Doctor José Matías Delgado Comunicaciones en tercer año y medio más o menos y espero continuar mis estudios, graduarme y en este trayecto esperen que otra cosa pueda dar porque a mí me encanta todo lo relacionado con los medios, comunicaciones, publicidad, así que estoy encantada. Bueno, yo creo que estás estudiando y practicando realmente lo que vas a llegar a hacer, así que te felicitamos. Soy una niña ejemplo para todas las niñas aquí en El Salvador. Gracias. Y recordarnos tu Facebook donde todos los amigos se pueden hacer fans tuyos para que te puedan mandar algún recuerdo o algún proyecto de trabajo. Me pueden encontrar en Facebook como Maya Mena Mahomar y ahí me encuentran, me mandan sus mensajes, yo trato de responderlos, paso muy pendiente del Facebook y espero ahí estar en contacto con todos ustedes. Bueno, Maya, gracias por habernos aceptado esta invitación y llegado hasta la mitad de nuestro programa. Seguimos con más de la web, acá en WebTV viene la conexión con el cine, así que no se muevan. Gracias.